No me busques, ni te busco No me quieres, ni te quiero Si lo nuestro ya pasó a la historia ¿Por qué dices que no me perdonas? Mi fuerza es tan grande, mi voluntad de acero Que no me doblegas, ni con tu dinero No creas que suplico, soy muy orgullosa Pues que te creíste, que era poca cosa Te voy a probar, que no puedes herirme Pues lejos de odiarme Vas, vas a maldecirme Mi fuerza es tan grande, mi voluntad de acero Que no me doblegas, ni con tu dinero Heriste mi amor, y lo engradeciste Sé que te dolió, lo que pude decirte Te voy a probar, que no puedes odiudiarme Más, vas a maldecirme Aunque me pase la vida llorando Tan solo llorando, tan solo llorando Tan solo llorando, no vuelvo contigo Aunque se acaben mis noches una Y vive entre brumas, no vuelvo contigo Aunque regreses, pidiéndome olvido Por todo el martirio que diste a mi vida Aunque me digas, que ha sido el destino Quien tuvo la culpa, no vuelvo contigo Para que quiero volver a tu lado Si estando contigo, mi vida no es vida Si sé que nunca, seremos felices Aunque tú me quieras, aunque yo te quiera Por eso quiero, que entiendas mi canto Contigo no vuelvo, no vuelvo contigo Aunque yo sé, que tú sufres mi vida Igual que yo sufro, no vuelvo contigo Para que quiero volver a tu lado Si estando contigo, mi vida no es vida Si sé que nunca, seremos felices Aunque tú me quieras, aunque yo te quiera Por eso quiero, que entiendas mi canto Contigo no vuelvo, no vuelvo contigo Aunque yo sé, que tú sufres mi vida Igual que yo sufro, no vuelvo contigo No vuelvo contigo O las que gimen O las que gimen O las que gimen O las princesas, prisioneras en jardines Palmas que duermen al compás de un ritmico mes San Blas, en una noche tropical que de tu puerto me alejé Pensé ya no volver jamás por una ilusión fatal que en tus playas encontré San Blas, puertecito tropical que me enseñaste a querer Pues yo nunca supe querer Hasta en tu puerto azul fue donde me enamoré En la noche tropical que me enamoré San Blas, puertecito tropical, que me enseñaste a querer, pues yo nunca supe querer. Hasta en tu puerto azul fue donde me enamoré. Imposible se me hace olvidarte, aunque vivas ausente de mí. Aunque el tiempo transcurra incesante, más y más yo me acuerdo de ti. Y después que el sepulcro nos cubra, todavía desde ahí te amaré. Porque dentro de mi alma te vivo, con amor, con ternura y con fe. Y después que el sepulcro nos cubra. Todavía desde ahí te amaré. Porque dentro de mi alma te vivo, con amor, con ternura y con fe. ¡Gracias! 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 porque dentro de mi alma es difícil con amor, con ternura y con fe ayer se cumplieron diez años de no ver tu cara, de no mirar tus ojos de no besar tu boca ayer fue tan grande la pena que sintió mi alma al recordar que tú fuiste mi primer amor te acuerdas junto a una fuente nos encontramos que alegre fue aquella tarde para los dos te acuerdas cuando la noche vendió su panto y el cántico de la fuente nos arrulló el sueño venció tus ojos, cerró los míos sentí que tu boca linda me murmuró abrázame por tu madre que siento frío el sueño venció tus ojos, cerró los míos sentí que tu boca linda me murmuró abrázame por tu madre que siento frío el sueño venció tus ojos, cerró los míos y el resto de este romance lo sabe Dios te acuerdas cuando la noche vendió su panto y el cántico de la fuente nos arrulló y el cántico de la fuente nos arrulló sentí que tu boca linda me murmuró sentí que tu boca linda me murmuró abrázame por tu madre que siento frío y el resto de este romance lo sabe Dios el sueño venció tus ojos, cerró los míos sentí que tu boca linda me murmuró sentí que tu boca linda me murmuró abrázame por tu madre que siento frío y el resto de este romance lo sabe Dios me murmuró y el restante de este wolf arrastro a tu madre que siento frío y el resto de este romance lo sabe Dios y el resto de este romance lo sabe Dios y el resto de este romance lo sabe Dios